¿Qué es el municipio de Arica? Buenas noches, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir porque es un tema de bastante interés porque, como decía recién, es una cosa inédita y es un experimento de participación ciudadana que en otras partes del mundo ha funcionado muy bien y bueno, también en Chile se había hecho y bueno, que lo hagan acá en Arica también ha sido algo novedoso y por supuesto que como ciudadanos interesados en el devenir de nuestra región nos interesa saber cómo son los resultados. Y en ese sentido, ¿cómo fue esta primera etapa de los presupuestos participativos? ¿Cómo llegaron a buen puerto? ¿Cómo tuvieron su alto y bajo? Me imagino. Cuéntanos. Claro. Bueno, nosotros aún estamos en ejecución de la primera etapa. La etapa comenzó el año pasado, el 2015, en donde se dividieron dos grupos de trabajo. Salió el primer grupo del cual ya tuvimos nuestras elecciones, que fueron el 30 de agosto, en donde participaron 33 proyectos, de los cuales muchos ya están en ejecución de sus proyectos y otros están a la espera de recibir los fondos para poder ejecutarlos, que son los menos. Y ahora estamos con el segundo grupo de sectores que vamos a tener nuestras votaciones el domingo 6 de marzo. Cuéntanos en este primer grupo, ¿qué sectores fueron los favorecidos con esta primera etapa de los presupuestos participativos? El primer grupo, nosotros trabajamos con el sector rural de Utah y además trabajamos con parte de Cardenal Raúl Silva Enrique, estamos hablando de cuarta, quinta etapa. También el sector de Cabaroca, trabajamos también con el sector cerca del estadio, de la universidad y también por la población San José. Nosotros tuvimos una participación importante de agrupaciones funcionales, se entiende agrupaciones funcionales, quienes se agrupan por un sentido común. Vamos a decir, de clubes deportivos, juntas vecinos. Así es, agrupaciones de mujeres, de niños. Y fue muy interesante para nosotros este proceso, ya que se convocó tanto a las organizaciones territoriales, que son las juntas vecinales, y a las organizaciones funcionales. Y tuvimos mucha participación. Este es un proceso democrático que invita a que la comunidad decida qué es lo que quiere que se realice en sus sectores, qué proyectos se deben ejecutar en sus sectores. Y cuéntanos los rangos de los proyectos, ¿había un mínimo, un máximo? ¿Qué valores entregaba el municipio y cómo los entregaba además a la organización? Bueno, nosotros, el municipio, el año pasado, decreta y propone 300 millones de pesos para ser distribuido en estos sectores, con 25 millones de pesos por sector. Por tanto, las agrupaciones o juntas vecinales podían postular con proyectos desde los 500 mil a los 6 millones de pesos. En el área de infraestructura, en el área de equipamiento, de áreas verdes y de gestión comunitaria. Tuvimos una variedad de proyectos en estas distintas áreas. Y esto, me habías dicho que eran como 35 proyectos los que... 33 proyectos en la primera etapa. ¿Y cuántos se han ejecutado hasta ahora? Hasta ahora nosotros tenemos una cantidad de 28 proyectos, ¿ya? Están faltando 4 proyectos y muchos de ellos están en ejecución, sobre todo los que son de gestión comunitaria, que están en proceso de talleres, de cursos. Por ejemplo, hay algunos proyectos que tienen que ver con el área turística también y que están realizando en las distintas etapas los procesos de sus proyectos. ¿La mayoría de los proyectos han estado en ese foco, más en la gestión que en la infraestructura? Hay muchos de infraestructura. ¿Sí? ¿De qué tipo? Porque es poquita plata. Por ejemplo, claro, mejoramiento de techumbre, mejoramiento de sus espacios donde se reúnen. Y muchos de equipamiento en el área de deportes, por ejemplo, que es ropa deportiva, implementación deportiva, grupos de baile que también compran sus trajes. Porque también tenemos muchos grupos que realizan muchas actividades sociales, entonces han equipado sus cocinas, sus espacios sociales también para el trabajo comunitario. Claro. Perfecto. Oye, y en lo que se ve en esta segunda nueva etapa, ¿cuáles son los sectores que van a estar favorecidos con esta nueva etapa? Bueno, ahora nosotros estamos con los seis sectores restantes, porque en el primero teníamos, en total son diez sectores urbanos y dos sectores rurales. Ya, en la primera etapa son los sectores que ya nombré, más Azapa, y ahora estamos trabajando con el resto de los sectores urbanos, más Yuta. Ya, estamos trabajando un poco en Chile, Villa Frontera, Gallinazo y todos los otros sectores que incluye el Valle de Yuta. Y también en el área rural estamos trabajando los sectores que quedaron de la primera etapa de la población cardenal Raúl Silva Enrique, ya que son el sector tres y cuatro que abarca todo lo que es Villa Pedro Lago, Las Tacoras, los industriales. Así es. Los más antiguos, digamos. Luego tenemos todo el sector que equivale, por ejemplo, a donde está el Liceo Domingo Santa María, el recorrido del ferrocarril, ya hasta el centro. Y luego tenemos el otro sector emblemático que son Las Tucapeles, Guañacagua, el sector del terminal del agro. Esos son los sectores urbanos que estamos trabajando ahora. ¿Y en esta etapa están ya en la etapa de que están presentando los proyectos o están recién elaborando proyectos? No, ellos ya. Nosotros tuvimos un proceso de tres asambleas. ¿Ya? Ya. Nuestra primera asamblea es, en definitiva, para realizar un diagnóstico del sector. Ya conocer nuestro sector, cuáles son las necesidades, cuáles son las cosas que queremos realizar como comunidad y que queremos mejorar también. Luego en la segunda se perfilan más o menos los proyectos para el área que se podrían ejecutar. Y en la tercera ya ellos llegan con sus proyectos listos para poder afinar detalles. Ellos presentaron sus proyectos la semana pasada. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuántos proyectos hay más o menos? Tenemos 38 proyectos en competencia. Están más entusiasmados que los primeros. Y uno de los sectores que presentó mayor cantidad de proyectos es el sector Díaz, ya que equivale a Tucapel, Guañacagua, todos esos sectores. Es el sector que va a haber mucha competencia para ver quién sale adjudicado con sus proyectos. Oye, y en este proceso, porque generalmente, bueno, muchas juntas de vecinos han tenido cierto grado de entrenamiento, por decirlo de alguna forma, presentando proyectos al 2%, al FNR. Así es. Pero igual la mayor cantidad, hay falencias normalmente en la presentación de proyectos. ¿Hay algún acompañamiento desde el municipio para ayudarlos a elaborar buenos proyectos, por lo menos en la formalidad? Por supuesto, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario en el programa de presupuestos participativos, donde hay sociólogos, especialistas en proyectos, ingenieros que ven la parte de finanzas. Y nosotros, dentro de las asambleas, vamos haciendo talleres de elaboración de proyectos. Y los vamos acompañando, les vamos enseñando. Nuestra ficha es bastante amigable, de ser llenada. Y el reglamento, obviamente, trae todo lo que ellos necesitan presentar en documentación adjunta al proyecto. Entonces, ha sido súper interesante ver el proceso de muchas agrupaciones en que ellos antes pagaban para que les hicieran sus proyectos, para presentarlos a otros grupos. Y ahora, ellos dicen, ahora vemos que somos capaces de hacerlo nosotros. Que, si bien es cierto, es algo difícil, pero con entrenamiento es posible, es posible realizarlo. Y en esta perspectiva de hacer los proyectos, cuando los terminan, se los adjudican, estos fondos, ¿cómo le llegan a las agrupaciones? ¿Vía subvención? Vía subvención. Vía subvención. Claro, ellos cuando resultan los proyectos ganadores, ya estos proyectos se adjudican hasta completar los 25 millones por sector. Los proyectos del más votado al menos votado, hasta completar los 25 millones. Ahí se hace el corte. Ahí se hace el corte. Y esos proyectos van a un proceso administrativo, en donde son aprobados, obviamente, por el Consejo Municipal. Eso te voy a preguntar, ¿pasan por el Consejo Municipal? Sí, pasan por el Consejo para validar la votación. Sí, porque las subvenciones pasan por la votación, por el Consejo. En donde se especifica el monto y la cantidad de proyectos que van por cada uno de los sectores, y luego se realizan los convenios respectivos hasta que ellos reciben los fondos. Mireia, ¿y en este proceso qué ha sido lo más complicado? Porque sabemos, y esto no es misterio para nadie, que los procesos administrativos de la municipalidad son complejos, lentos, y eso de repente le quitan las ganas o las confianzas a las organizaciones. Pero, ¿ha sido eso lo más complicado o ha habido otros problemas? Bueno, nosotros nos hemos dado cuenta ahora con el devenir del tiempo, que en un comienzo costaba que la comunidad creyera en esto, que realmente se iba a realizar así. Con este segundo grupo ha sido distinto porque ellos ya tienen la experiencia del primero, y ven que hay muchos de los proyectos que ya se están ejecutando, que sí es posible. O sea, que ellos sí van a recibir los fondos, por tanto ellos ya tienen mayor credibilidad en el programa. Y ha sido maravilloso porque este es un proceso democrático, es un proceso que revive la participación, que es lo que cuesta tanto en este tiempo donde el individualismo es tan grande, el poder juntarnos, asociarnos para que los proyectos se puedan llevar a cabo, porque tenemos que entusiasmar a los vecinos que vayan a votar. Entonces, esa es una tarea difícil. No solamente hacer el proyecto y presentarlo, sino que también juntar a los vecinos y llevarlo a decir vamos a votar por él para que pueda salir electo. ¿Y ahí votan los vecinos, supongo que como se va a hacer en la junta de vecinos, los mayores de 15 que se incluyen como votantes o están recortados a los 18? No, desde los 18 en adelante se puede votar. Ya, antes no, porque para ser electo en la junta de vecinos se puede desde los 15 años. Así es. Bueno, es algo que nosotros estamos tratando y peleando para que se pueda hacer. Porque así es más interés de los jóvenes también. Así es, pero por ahora no, por ahora se puede votar a partir de los 18 años. ¿Y qué viene después? Porque este tema de los presupuestos participativos, si bien aquí en Chile, bueno, acá estamos recién empezando, acá en Arica por primera vez esta experiencia, en otros lugares que se ha hecho con éxito, como Brasil, por ejemplo, los proyectos tienen un tiro mucho más alto del que están haciendo ahora, en el sentido de que de verdad inciden en proyectos importantes dentro de sus comunidades, o sea, de inversiones mucho más grandes. ¿Hay alguna mirada de querer avanzar en ese camino o la idea es mantenerse siempre en este estándar? Bueno, nosotros pretendemos que esto vaya creciendo, que las mismas agrupaciones y comunidades exijan que esto esté en otras gestiones de alcalde, que sea algo permanente. Para nosotros es súper interesante los procesos de participación. O sea, como bien decía, en Brasil lleva 40 años la ejecución. O sea, esto nace en Porto Alegre y nace a partir de la gente. Es la gente la que exige la participación en relación a cómo se estaban distribuyendo los fondos del gobierno y los fondos regionales. Entonces, invitamos también a perder eso del estar dormido y exigir que los fondos también sean parte de la comunidad, que puedan decidir, priorizar, que puedan diagnosticar qué es lo que necesita la región, qué es lo que necesita nuestra Arica. Y en esa perspectiva, estoy pensando acá en la mirada que hubo en Brasil y que hay en Brasil todavía respecto a esto, de apuntar, por ejemplo, que no sean solamente fondos comunales, sino también fondos regionales que tienen con esta perspectiva mucho más participativa. ¿Tú crees que es un desafío entonces de la comunidad más que nada exigirlo? Porque tú no crees que las autoridades van a estar muy accesibles a seguir entregando poder, porque al final hay que entregar poder a la gente, ¿no? Así es. O sea, todo depende de la visión y la perspectiva que tenga cada una de las gestiones que se vayan dando con el tiempo. Pero es un derecho. Es un derecho. Y somos los ciudadanos los que tenemos que exigir ese derecho, que permanezca. Entonces, puede que quizás algún próximo alcalde no lo quiera, pero si se pronuncia la comunidad, se va a tener que hacer. Claro. Y eso es importante, sobre todo en un año importante de elecciones, vamos a ver cuál es la visión de nuestros candidatos a futuro, si es que van a seguir permitiendo que la comunidad decida qué hacer con parte de los fondos municipales. Sí, bueno, sabes que en la época de campaña son más los eslogans que las propuestas concretas, y eso es difícil agarrarlo a veces. Son como los chanchitos engrasados, no los puede agarrar por ninguna parte. Oye, y finalmente, entonces, quienes estén interesados en, bueno, ya sabemos que están cerrando una segunda etapa, pero me imagino que va a haber muchas instituciones que a partir de esto les van a hacer ganas de ser parte de estos procesos, o al menos de conocerlos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero que nada, ¿dónde se pueden dirigir para consultar sobre esto? Bueno, ADIDECO, la Dirección de Desarrollo Comunitario, que queda entre las calles Belén y Cotpa, al lado de investigaciones, nosotros tenemos una oficina de presupuestos participativos, se pueden comunicar también al 206073 para mayor información, y tenemos la gran noticia de que viene otro proceso, que lo vamos a comenzar en mayo de este año, y ahí vamos a ver cuáles son los sectores que van a participar en este nuevo proceso. Pero las organizaciones funcionales no dependen de un territorio determinado, así que ellos están con las puertas abiertas para que puedan postular ahora en este nuevo proceso. O sea, sería importante entonces que se acercaran para conocer en qué está, y sobre todo me imagino que el mismo hecho de que ya haya experiencias concretas va a entusiasmar a muchos. Así, entusiasma a otras agrupaciones. Parece que el ejemplo ayuda más a veces más que las palabras, ¿no? Oye, bueno, te quiero agradecer mucho que nos haya acompañado esta noche. Bueno, esperemos que la gente vea, y si no, de todas maneras, si no alcanzan a verlo en directo, está en YouTube, así que lo puedes compartir después a partir de mañana, así que para que la gente se convoque y tienen que ir a votar el día... El día 6 de marzo, que es día domingo, es día de descanso, por tanto, no tenemos excusa, ya, para poder salir a los colegios más cercanos de los sectores que nombré anteriormente. ¿Van a ser los colegios? Sí, está la Escuela Centenario, la Escuela Gabriela Mistral, el Liceo Pablo Neruda, la Escuela de 10, Liceo Octavio Palma Pérez y en Utah la Escuela G20. Así que van a ser los lugares de votación. Lugares de votación desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así que cualquier horario, y tenemos que ir a votar por tres proyectos. Ah, y antes que se me olvide, en lunes tenemos una actividad en 21 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con todos los proyectos que se presentaron, vamos a tener nuestra feria de proyectos. Al igual que la primera etapa, donde las agrupaciones van con sus maquetas, con fotos, más o menos, de los proyectos que quieren hacer. En el fondo van a ir a hacer su publicidad, su proyecto, para que la gente se vote. Entonces, el próximo lunes, quienes quieran conocer los proyectos antes de votarlos, más o menos, es el 21 de mayo. ¿Van a estar en la mañana? Toda la mañana, 21 de mayo, con Patricio Lynch. Así que ahí vamos a estar, van a ver distintos stands, con la información de cada uno de los proyectos que se están presentando. Para que los vecinos voten informados. Así es. Ya, pues te quiero agradecer mucho. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y estaremos pendientes y seguramente el lunes iremos a cubrir cómo está esa feria. Maravillosa. Para que podamos seguir ayudando en este proceso participativo de la comunidad. Ya, ok. Gracias. Y después de una pausa comercial, seguimos con más Notivision.